Flor y Canto presenta Acompáñame 27 de noviembre, primer domingo del tiempo ordinario Evangelio según San Mateo 24, 37 al 44 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Así como sucedió en tiempos de Noé Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Antes del diluvio la gente comía, bebía y se casaba Hasta el día en que Noé entró en el arca Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada Velen pues y estén preparados, porque no saben en qué día va a venir su Señor Tengan por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Palabra del Señor Llega nuevamente el Adviento con sus luces, sus campanitas, sus cantos Hay quienes miran con indiferencia este tiempo que parece lleno de romanticismo y de recuerdos Hay quienes ya no se atreven a soñar, sofocados por las adversidades de la pandemia, de las guerras y de los tiempos difíciles Adviento es estar en vela, estar preparados y vigilar Qué fácil caemos en la monotonía y la rutina Y nos quedamos esperando un acontecimiento extraordinario Que venga a sacarnos de nuestra mordorra Pero somos ajenos al gran acontecimiento que Dios nos regala Y permanecemos indiferentes a la verdadera historia de la salvación Vivimos y trabajamos, pero somos apáticos ante la injusticia El anhelo de paz, los dolores del mundo La falta de solidaridad y el caminar juntos Y Adviento es vivir en esperanza y despertando esperanza Es forjar arados de las espadas y podaderas de las lanzas Es construir en medio de la desesperanza Pero con el corazón puesto en el que está por llegar No nos engañemos No estamos esperando esa Navidad que se reduce a lucecitas y músicas celestiales Tampoco estamos esperando aquel último día Cual ladrón nos caiga encima Agarrándonos desprevenidos Y entre más tarde mejor No, ese no es el Adviento Ciertamente es tiempo de espera Pero esperar no significa sentarse pasivamente A que venga nuestro fatal destino Sino un activo tender hacia Moverse, procurar, hacer que llegue Lo que implica la capacidad y el deseo De despertarse Y la decisión de ponerse en camino Hay quienes juran que no están dormidos Solamente porque tienen una actividad febril Y andan de un lado para otro Pero caminan con los ojos vendados Y en somnolencia El ejemplo que pone Jesús Es de lo más claro Comían y bebían, se casaban Pero no estaban despiertos ni atentos A la venida del Señor Hoy también La Navidad puede ser un tiempo De inconsciencia y adormilamiento Por más que andemos de pachanga en pachanga Y de fiesta en fiesta Se convierte así en un activismo Que nos lleva a enajenarnos Y no nos permite contemplar y meditar En el gran acontecimiento Jesús nos invita a ser reflexivos A examinar concienzudamente la situación actual Y a mirar si nuestra vida está preparando La venida del Señor Terrible se nos presenta la situación actual Quizás tendremos la tentación del desaliento Frente a los graves problemas que nos surge a afrontar Iluminador aparece el profeta Isaías Proponiendo que de espadas forjemos arados Y de las lanzas podaderas Muy sabio su consejo y muy práctico A la hora de enfrentarnos a la vida Hay quien de una dificultad sabe sacar un beneficio De un accidente una enseñanza Y de una crisis nuevos valores Hay quien reniega de todo Del frío, del calor, de la lluvia o de la sequía Sin darse cuenta Que cada estación, cada lugar y cada circunstancia Encierra un cúmulo de posibilidades Hay quien reniega de su carácter Sin darse cuenta que tiene un tesoro Que su energía puede impulsarlo a construir Y no a destruir Las dificultades y los problemas Son ocasión de crecer Madurar y sacar nuevas soluciones Los más grandes inventos han nacido de grandes carencias Y muchos de los más grandes hombres y mujeres Se han forjado gracias A las dificultades que encontraron en el camino Isaías nos da el tono fundamental del Adviento Con un lenguaje lleno de símbolos El futuro, lugar de lo incierto, desconocido Y que nos produce temor Es presentado como una visión gloriosa de la ciudad Sobre el monte donde reina Dios Y a donde acuden todos los pueblos Gozando de una paz idílica El futuro pierde su angustia Y desde Dios se convierte en esperanza Esta es la llamada fundamental del Adviento Llega Dios Y el hombre liberado del miedo Tiene derecho a esperar Hoy Cristo nos urge a tomar el momento presente Como un tiempo de gracia No dejarlo pasar sin prestarle toda la atención Adviento es este tiempo de gracia Donde podemos soñar con un mundo diferente Porque cuando Dios se acerca al hombre O quizás deberíamos decir Cuando el hombre deja que Dios se le acerque Todos los sueños son posibles Quizás nos parezcan duras y amenazantes Las palabras de Jesús Pero no se pueden leer fuera de todo el contexto De salvación y liberación Que Él nos viene a traer Dios respeta nuestra libertad Y puede entregarnos su reino Solamente si nosotros lo acogemos Abriéndole libremente la vida Junto al respeto a nuestra libertad Aparece un amor preocupado Un amor que vela cuando nosotros Tendemos a descuidarnos El aviso apremiante Y la apariencia de amenaza Son reclamos de amor Son la metáfora del terrible daño Que podemos ocasionarnos Si en el descuido La inconsciencia o la maldad Cerramos la puerta al Dios Que viene a salvarnos Lo heriríamos a Él Precisamente porque nos heriríamos a nosotros Porque nos perderíamos nosotros Y perderíamos la fraternidad Estar preparados Abrir los ojos Agusar el oído Disponer el corazón Para caminar hacia la luz del Señor En este inicio del Adviento Las exhortaciones de San Pablo Se convierten en preguntas acuciantes Que exigen nuestra respuesta Que o quienes hacen que estemos dormidos Que obras de tinieblas nos impiden ver la luz Como debe ser el comportamiento De quien camina hacia la luz Señor Jesús Hoy que escuchamos tu llamado amoroso A despertar Concédenos que con tu venida Resplandezca la luz de tu reino En medio de nuestra oscuridad De injusticias y maldades Amén El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Amén Amén